Si yo le pregunto a muchos de ustedes qué es lo que querían hacer cuando eran chicos, muy probablemente me contesten algo muy diferente a lo que son hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué les hizo dejar esa vocación? En esta charla les propongo ver cómo siempre es posible perseguir metas personales, cómo no desalentarse en el intento y cómo alentar a otros, como por ejemplo a los hijos, a perseguir sus metas. Entonces empecemos viendo la definición de lo que es una vocación. En primer lugar es algo que nos apasiona, algo con lo que nos identificamos. Si yo les pregunto que se describan, muy probablemente esa vocación aparezca en la descripción. También es algo que tienen la necesidad de desarrollar, algo que piensan que va a estar con ustedes siempre y que cada cosa que hagan con respecto a esa vocación quieren que tenga un sentido. Para muchos no es fácil encontrar esa vocación. Hay que tener muchas opciones para así poder elegir qué es lo que más nos gusta. Pero la vocación se puede encontrar en cualquier momento de nuestra vida. Algunas personas lo encuentran más temprano y otras más tarde. Pero lo importante es que no hay un límite de tiempo para poder encontrar esa vocación. En mi caso yo la encontré en una edad muy temprana, desde muy, muy chica. Soy una apasionada por el espacio. Tengo tanta fascinación por el espacio que para mí hasta es difícil explicar lo que siento. Y cuando era chica me parecía muy raro que otros chicos no tuvieran ese mismo sentimiento, aunque sea por otra cosa. En mi caso yo tuve una persona que fue muy importante para que yo encontrara esa vocación. Y ese fue mi papá. Cuando yo tenía más o menos cuatro años, él que es contador, estaba escribiendo números en una hoja de papel y yo le pregunté para qué servían esos números. Entonces, él me dijo que, él me preguntó cuántos números conocía yo. Yo le dije que la cantidad de números que podía contar con los dedos de mis manos. Me agarró, me llevó a la ventana, me mostró la luna y me dijo que los hombres habían llegado ahí gracias a la correcta combinación de esos números. Ese fue un momento que a mí me impactó completamente. O sea, a partir de ahí yo quería saber más acerca de la exploración espacial. Quería saberlo todo. Quería saber qué es lo que había en el espacio. Y mi papá durante todo ese tiempo siempre me alentó en esa vocación muchísimo. Con él grabábamos programas documentales de Marte, me compraba libros. También una vez yo quise participar en la feria de ciencias con un proyecto de Marte y no tenía con quién, o sea, nadie quería venir conmigo a participar. Y entonces le pedí que fuera mi mentor y bueno, salió como mentor mío y entonces hicimos el proyecto. Pero también así como tuve a mi papá que me alentó muchísimo, también hubo otras personas que no me hicieron comentarios tan alentadores. Pensemos que en Uruguay el área aeroespacial no está del todo desarrollada y hace 15 o 20 años, inclusive menos. Entonces cuando yo iba y le decía a la gente, ay, yo quiero trabajar en NASA, yo quiero tener una carrera aeroespacial, se reían de mí. Y me hacían comentarios como diciendo, estás soñando, nunca vas a llegar a nada y sobre todo, ¿de qué vas a trabajar? Y lamentablemente, estos son comentarios que se hacen muy frecuentemente a los chicos. Inclusive a gente famosa le ha pasado, a genios como a John Lennon, su tía le dijo, la guitarra está muy bien como Joby John, pero nunca te vas a ganar la vida con ella. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué se desalienta a los chicos a seguir su vocación, a seguir algo que los apasiona, algo que muy probablemente si ellos lo desarrollan, sean personas muy felices haciéndolo? Y yo, por ejemplo, le pregunté a algunas personas que me hacían esos comentarios y lo que me decían siempre, muchas veces no me lo hacían de malo, es todo lo contrario, ellos pensaban que me estaba haciendo un favor a mí diciéndome eso. Pensaban que, bueno, me decían, yo no pensaba que lo ibas a lograr y no quería que te desilusiones. Entonces eso muestra cómo en nuestra sociedad nosotros tenemos, ya hay como un camino preestablecido, un camino estructurado. Y tenemos el concepto de que salirse de ese camino puede generar frustración. Y está bien, no es algo fácil. Y hay que intentar, por ejemplo, muchísimo. Hay que tomar provecho de todas las oportunidades que se nos presentan, si hay un llamado, presentarse, si hay charlas, ir, si hay reuniones con gente del área, también ir. Hay que intentar mucho. Pero lo importante es que el tiempo invertido en perseguir una meta personal no es tiempo gastado. Se generan cambios en nuestro cerebro cuando nosotros intentamos perseguir una meta, cuando nosotros logramos una meta, que hacen que la experiencia sea altamente positiva. Y es algo que modela nuestra vida para siempre. Entonces, como dije antes también, hay que intentar muchísimo. Y en este caso, un ejemplo que para mí es muy, muy inspirador es el de el astronauta Dan Barry, que yo tuve el gusto de tener como profesor. Él es médico y doctor en ingeniería. Tiene un currículum increíble. Entonces, uno pensaría, para él no debe haber sido muy complicado llegar a ser astronauta. Y no debería ser. Pero bueno, él se presentó al primer llamado y lo rechazaron. Se presentó al segundo llamado y lo rechazaron. Se presentó a un tercer llamado y lo rechazaron. Y así sucesivamente hasta que se presentó 14 veces. O sea, él tuvo 13 rechazos antes de que lo seleccionaran como astronauta. Una vez que lo seleccionaron, él logró ir al espacio tres veces. Estuvo en la primer misión en acoplarse con la Estación Espacial Internacional. Y creo que sus historias son de las más increíbles que yo haya escuchado en mi vida. Entonces, esto muestra cómo perseverar es importante. Es decir, cuántas personas no se darían por vencidas a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a quinta vez de ser rechazados. Pero bueno, en el caso de él, el premio fue increíble. O sea, que hay que perseverar mucho. Otra cosa importante es seguir consejos y pedir ayuda. Es muy raro que logremos una meta personal solamente sin la ayuda de nadie, sin la colaboración de nadie. Y también es bueno encontrar gente que tenga la misma vocación que nosotros. Siempre el camino es mejor hacerlo acompañados. Pensemos que hay 7 mil millones de personas en el mundo. Una persona que tenga los mismos gustos, la misma pasión que nosotros tiene que haber. No importa si está del otro lado del mundo. Hoy en día las comunicaciones, las redes sociales permiten que se pueda encontrar a esas personas muy fácilmente. Y esto me lleva al siguiente punto, que es aprovechar el contexto en el que vivimos. Pensemos en cuántas cosas se pueden hacer hoy en día que no se podían hacer hace tan solo unos años atrás. A principios del siglo pasado, el ir al espacio no era algo común. Es decir, no era algo posible ni siquiera. Si se le preguntaba a las personas, lo veían como algo de ciencia ficción. Pero no era algo posible. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en ir al espacio y volver. Y esto marcó un hito en la historia de la humanidad. Porque a partir de este momento, las personas ya podían ir al espacio. Solo, es verdad que solo un muy selecto grupo de personas podía ir. Y para poder ir, había que pasar muy rigurosos procesos de selección. Pero por lo menos la posibilidad estaba. En el 2001, Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial. Y esto también marcó otro momento. Porque hasta ese punto, los únicos que podían ir eran los que pasaban los rigurosos procesos de selección. En este momento, alguien pagó y fue. Entonces, eso muestra que ya era más accesible para más personas. En los próximos años, muchas más personas van a poder ir a través de vuelos suborbitales. Al principio, va a ser un poco caro. Pero después se va a tornar en algo normal. En algo más accesible, haciendo que los viajes espaciales sean algo completamente normal. Entonces, todo esto muestra como hoy en día, ya el cielo literalmente no es el límite. La tecnología ha abierto una gama de posibilidades tan grande, de nuevas carreras, nuevas disciplinas, que ahora podemos elegir muchas más cosas que nos gusten. Y entonces, por eso hay muchas personas que eligen, desarrollan nuevos gustos, nuevas vocaciones a lo largo de su vida. Muchas veces cuando ya tienen una carrera ya establecida. Entonces, en estos casos particulares, hay que tener mucho cuidado con una cosa. Con tres puntos que voy a decir. Primero, no pensar que no se está lo suficientemente calificado. Hay muchas personas que dicen, ¿yo para qué voy a seguir? No me voy a seguir esa vocación porque yo ya tengo una carrera establecida. No tiene nada que ver eso que me gusta con lo que estoy haciendo ahora. Así que no, no hay chance. Y eso no es particularmente cierto. Hay que no hacer caso a los estereotipos. Y siguiendo en mi línea de ejemplos del área aeroespacial, quiero decir, por ejemplo, si yo les digo, ustedes piensen en una carrera con la cazosia en el área aeroespacial. Seguro piensan en ingeniería, en científicos. Pero eso no es cierto. En el área aeroespacial hay personas de todas las disciplinas trabajando. Hay técnicos, hay publicistas, hay diseñadores, hay arquitectos, hay médicos. Hay inclusive abogados que se dedican puramente al derecho aeroespacial. Un compañero mío de la Universidad Internacional del Espacio y con quien tuve el placer de poder ser coautora de un libro de pequeños satélites, él tenía un trabajo muy estable y era abogado corporativo en Estados Unidos. Un día se dio cuenta que eso no le gustaba del todo. Entonces decidió tomar cursos nocturnos, por placer, de derecho internacional. Fue ahí que leyendo un libro encontró, muy brevemente, que decía el derecho aeroespacial. Él nunca en su vida había escuchado hablar del derecho aeroespacial, pero le despertó un interés. Entonces empezó a estudiar más y al final le encantó, le fascinó tanto, que decidió, empezó a tomarlo como una carrera, o sea, empezó a pensar en ello como una posibilidad de carrera. Él decidió renunciar a su trabajo como abogado corporativo y empezó a estudiar más fuerte el derecho aeroespacial. Tomó trabajos como pasante, en donde la mayoría de sus compañeros de trabajo eran más chicos que él, que los otros pasantes, y ahora él trabaja en una organización aeroespacial muy importante y se encarga de la coordinación internacional de proyectos espaciales. Entonces, esto muestra como él, ya teniendo una carrera establecida, pudo cambiarla y ser igualmente exitoso. El segundo punto es no pensar que el lugar geográfico es una restricción. Hoy en día hay muchos trabajos que antes había que mudarse para poder realizarlos, y hoy en día no es necesario. Se pueden tener reuniones a distancia, se pueden realizar trabajos a distancia. Hay médicos realizando trabajos, realizando operaciones mediante telepresencia. E incluso hay robots en Marte que están siendo comandados a distancia. Así que más remoto que eso. Por último, es no desalentarse por pensar que sus ocupaciones actuales no se lo permiten. Es decir, se pueden realizar actividades en paralelo a las del día a día. Uno puede realizar actividades de forma voluntaria, como hobby. Se puede unir comités de estudio, unirse a organizaciones no gubernamentales. Inclusive, si no hay tiempo para eso, se puede simplemente postear en foros en Internet. Hoy en día, uno puede ser un experto en su área solo con los recursos que aparecen en Internet. Se pueden bajar libros, se puede seguir cursos en línea, se puede ver videos educativos. Es decir, las herramientas que hay son infinitas. Hoy en día vivimos en el mundo del do it yourself, que significa hágalo usted mismo. Tenemos todas las herramientas para aprender nuevas habilidades y utilizarlas. Está en nosotros saber cómo aplicarlas y sacarles el máximo provecho. Entonces, volviendo sobre la idea del principio, esto de los sueños de los niños, yo les propongo que después de esta charla, piensen en qué sueños tenían cuando eran chicos y ver si los pueden llegar a desarrollar hoy en día. También piensen en todos esos nuevos gustos que desarrollaron a lo largo de su vida y también ver si lo pueden desarrollar. Y por último, pero más importante, si tienen hijos, muéstrenle todas las opciones que tienen. Y cuando ellos se elijan, aliéntenlos a seguir lo que más les gusta. Porque en el mundo que vivimos hoy, si ellos se lo proponen, muy probablemente lo logren. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.